¡No, Lilia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! No, 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 siempre que se te mire bien la cara. ¿Cómo está pasando tu cumpleaños? ¡Es espectacular! ¿Bien? De 10, de 10 para 20. ¿Qué deseo? Muy feliz, seguir trabajando, tener el amor de mi vida, espectacular. No más. Consigna la semana. Si te gusta, ¿te das vuelta? Obvio. De una. ¿Y lo otro? Y lo otro lo dudo. ¡Feliz cumpleaños, Lilia! Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por la onda. Todo bien. Bueno, te saludo para la cumpleañera. Bueno, un saludo grande para mi cumpleaños. Muchas felicidades y que te cumplan todos tus deseos. Consigna la semana. Si te gusta, ¿te das vuelta? No. No. ¿Qué música busca la gente? Pásame la última vez. ¿Qué chengue? ¿Qué chengue? Sí o sí. Bien. Gracias. No, de nada. ¡Fernando! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos está pasando el cumpleaños? Bien, re bien. De 10. Buena onda, ¿no? Sí. De 10. La semana, si te gusta, ¿te das vuelta? El flaco que te gusta, te cruzas con él, caminando con el flaco que te gusta. ¿Te das vuelta? ¿Y lo otro? No, no, no. Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás pasando el cumpleaños? Re bien. Consigna la semana. Bueno, si te gusta, ¿te das vuelta? No. No, te cruzaste con el flaco lindo. ¿No te das vuelta? Sí. ¿Y lo otro? No. De esta forma llegamos al final de otro programa de Entre el Cielo y el Infierno. Espero que te haya gustado todo lo que te mostramos. Y, por supuesto, el contenido y la respuesta de la consigna de la semana. Nos encontramos la próxima semana, domingo, 15 horas, Canal 9, Imagen del Nordeste.